Amigos, ¿cómo están? Bueno, mire, aquí estoy con Starlet. La causa de esto, este chicle, esta mezcla de agua con aceite, y aquí también en la tapa del radiador, es debido a que la empacadura de la cámara se rompió aquí, en este punto. En este punto está rota. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, estos dos cilindros ya estaban sin trabajar porque se comunican en el tiempo de compresión. Y además de eso, el agua o el aceite, el aceite aquí se pasa hacia el sistema de enfriamiento por daño de la misma empacadura. Pues son empacaduras que, bueno, no sé, tendrá como dos años que la puse. Este es mi Starlet. Hace dos años que la puse. Y bueno, este motor lo voy a descarbonizar en los pistones. Aquí tengo la cámara. Voy a limpiar esta cámara, desarmarla completamente, revisar guías, revisar válvulas. Y bueno, hacerle mantenimiento total a todo eso. Aquí está todo totalmente desarmado. Este es un bloque motor que está a 0.40. Y bueno, vamos a ver qué resuelvo aquí. Así que, bueno, sigan esperando mis videos. Comenten, denle like y suscríbanse. Nos vemos a la vuelta.